Y bueno pues jóvenes, vamonos a bailar sabroso esta noche porque vienes a bailar y nosotros vamos a poner música para toda la banda se disfrute esta bellísima y rica noche, esta noche, vamos a bailar, esta noche Vamos a bailar todo el mundo esta noche sabroso y rico para bailar y gozar en este programa, así es que vamonos a la música sabrosa esta noche Vamos a gozar esta noche, mira como dicen Para todos los clubes de baile presentes hoy, bienvenidos, esto es La capital del sabor Viene el sabor, viene el sabor Dicen no está lloviendo ni está temblando, organización de los barrios, está llegando, organización de los barrios Mira como dicen Para Alejandro, Alex, con lo mando a San Fabrito Llegó el sonido crazy Y yo me voy a jugar Y yo me voy a jugar Y yo me voy a jugar ¿A dónde? Ahí Para Sonido Clásico Y nos acompaña Sonido Clásico Dice Pantara del Real Usante para toda la banda De la esquina ¿Ahora? 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 ¿Cómo dice? Llegó el sonido el chango El novio de la changa Es sabor Suave con la descarga Ahí Salud 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 ¡Larga! ¡Sabrosa! ¡Mira cómo dice! ¡Saludo perrón para toda la banda! ¡Hola, Raza María! ¡Isla Huaca! ¡Nillos Bajaderos! ¡Corros 6-6! ¡Pequeños Killers! ¡Super Onda Huepa! ¡Conchitos de la 13! ¡Bailalo! ¡El Dexte! ¡Sabor! ¡Saludos para los tamales! ¡Pásalos! ¡Esos tamales! ¡Disco Ray! ¡Para Sonido Rulis! ¡Esta noche! ¡Saludos dice para... ¡El Balandi! ¡De Cerro Pietro! ¡Presente! ¡Qué bonita corneta, eh! ¡Allá! ¡Sabor! 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 ¡Eh! ¡Qué! ¡Saboso! ¡Llegó la potencia latina! ¡Sonido Estéreo Mali! ¡No la banda de San Juan de Aragón! ¡Pal Pelón! ¡Sapá del Ronquis! ¡Ah! ¡Vaya ven! ¡Sabroso la del Piado! ¡Para la banda de la esquina! ¡Para la banda de la esquina! ¡Toda la banda de la esquina! ¡Se le acabó la pila! ¡A la banda de la esquina! ¡Para Nayeli de San Vicente, Chico Ulofa! ¡Nayeli! ¡Toda la banda de la esquina! ¡Diego Seos, Pollo Tordas Cabezas! ¡Diorrigo, Cianquito! ¡Los Cholos! ¡Capireta y el Rolex! ¡Oye la guarachita! ¡Oye! ¡Para el oso de la familia, refugio! ¡Delgadillo! ¡Bamba, guaracha! ¡Eso va! ¡Ritmo, ritmo, ritmo! ¡Oye! ¡Ahí! ¡Agua bendita! ¡Agua de Dios! ¡Bendice a los monaguillos! ¡Que como ellos no hay dos! ¡El comí, el huicho! ¡Viene el sabor, dice! ¡Para María Martínez! ¡Esta noche! ¡Piano! ¡Salud para Disco Ray! ¡Colonia Centro! ¡Piano! ¡Sergio Salcerín! ¡La cabeza de Zaragoza! ¡Piano! ¡Rómpelo! ¡Para Sonido Clásico! ¡Sonidos sin nombre! ¡Presentes! ¡Vámonos! ¡Pare el Chechén! ¡Pare el Chechén Reclusorio Norte! ¡Para mi banda del Rey! ¡Dormitorio Número 2! ¡De Sobrino Mosca! ¡Ada! ¡Y el Dientes! ¡Pare el Chechén Reclusorio Oriente! ¡Para el Peluso! ¡De Casita! ¡Y esta Guarachita! ¡Salud para las coquetas! ¡Todo la banda del Peñón de los Baños! ¡Presentes hoy! ¡Ah sí! ¡Vamos a Guadalcharronquís! ¡Salud para el Chimbombo! ¡Para Joy! ¡Perrillas, pelos, magos! ¡Pero locos! ¡Eso! ¡Para la clave y el sabor! ¡Saongo! ¡Son del Barrio! ¡Son del Barrio! ¡Piano! ¡Salud para los Donáticos de la Salsa! ¡Filiana, Iván, Manuel! ¡Organización! ¡Doble D! ¡Doble D! ¡Qué sabroso piano! ¡Qué sabroso piano! ¡Agustín Dientes, el Chavo y el Surgo! ¡Desde la Colonia Coyol! ¡Qué sabroso! ¡Un saludo para Mónica! ¡Solia! ¡Que va llegando Mónica! ¡Ah sí! ¡Se va! ¡Esta noche nos esperamos! ¡Con el Rolás! ¡Potencia de Agua! ¡Se va! ¡Ese va el número! ¡Esta noche! ¡Ese va! ¡Se va! ¡Es mi prieto! ¡Ese va lindo! ¡Ay, mira! ¡Mulaco! ¡Ay, vamos a la rumba! ¡Ey, mira, mi nena! Gracias por ver el video.